22 horas con 50 minutos y lo prometido es deuda. Ay, está como complicado esto, hay gente que todavía no lo entiende, simplemente por desconocimiento general, y hay otros a quienes no les importa. Lo cierto es que hoy día ya empieza a regir la ley de etiquetado de celulares. Es una normativa que trata, intenta identificar en qué redes los teléfonos son compatibles. Comenzó a regir hoy día y tiene varias características. Primero muestra si funciona en todas las compañías, si funciona para 2G, 3G, 4G. Ay, qué nervio, cuando ya empiezan a entregarnos demasiados datos como que de repente uno se pierde, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este tema entonces con un experto para que nos aclare las dudas. Pues Dagmar Pierce, director de Ingeniería Civil e Informática de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estás, Dagmar? Qué gusto saludarte. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas noches. Igualmente, bien, bien. A ver, Dagmar, ¿qué es lo que intenta hacer esta ley de etiquetado de celulares en estricto rigor? A ver, en estricto rigor lo que intenta es trasfrentar un poco la comercialización de los teléfonos celulares que, como se llama, están llegando a Chile. Tengo que considerar que efectivamente, principalmente Intel, Claro, Movistar, son las compañías telefónicas que nosotros nos dirigimos para comprarlo. Pero también estas son compañías que, principalmente, como se llama, son operadores tradicionales, pero con el tiempo se han ido ampliando a otro tipo de operadores, que son operadores virtuales, que no tienen infraestructura. WONT tiene infraestructura, como se llaman los operadores, no tiene infraestructura. Y también están llegando teléfonos chinos, es decir, el mundo celular, smartphone, etcétera, está bastante amplio. Tenemos que considerar que, a lo mejor, uno puede estar comprando teléfonos nuevos a través de estos operadores, etcétera, pero también está en el mercado secundario de que también están llegando teléfonos y están vendiendo teléfonos, teléfonos recondicionados, etcétera. Entonces, una de las maneras es normalizar un poco para el usuario, para el consumidor final, y que tenga claro el tipo de teléfono que está comprando, la banda que está utilizando. Claramente, el dispositivo y la banda que está utilizando son las facilidades en las aplicaciones o el uso que el usuario le quiere dar. Tenemos que considerar que las bandas, detrás de esto, hay diferentes tipos de tecnologías. Y eso implica que, por ejemplo... Perdón, para que la gente lo entienda, cuando hablamos de la banda, ¿es 2G, 3G, 4G, que es como la potencia? No, no. En forma genérica se habla de 2G, 3G y 4G. Ya. Pero, para aspectos prácticos, esto implica que detrás de un 2G hay una frecuencia de utilización de equipos que está en el orden de los 850 megas. Cuando hablamos de, a lo mejor, 4G, estamos hablando de 2600 megas. Es decir, frecuencias que utilizan los equipos para poder comunicarse con estos dispositivos que son los smartphones, etcétera. Tengo que considerar que son transectores. Es decir, recibe una señal de datos y, como se llama, y también transmite. Entonces, cuando habla de bandas, genéticamente uno ve 2G, 3G, 4G. Pero, de hecho, hay una frecuencia. En todo el mundo de telecomunicaciones uno ocupa frecuencias. Y las frecuencias tienen diferentes tipos de características, de penetración, de cobertura, de distancia, etcétera. Entonces, las tecnologías se van ajustando a estas frecuencias y, a nivel genérico, a nivel usuario en general, una bala de 2G, 3G y 4G. Ah, ya. Ya. Cuando yo, por ejemplo, contrato un plan que es 4G y mi celular aguanta 2G, quiere decir que el estricto rigor no me sirve, ¿no? Porque no me va a ingresar el, no sé cuál es el nombre técnico. Claro. Ahí se van, por ejemplo, si tu celular es de 4G, la tecnología más antigua es GSM. Y, efectivamente, ha ido creciendo esto. Y, en Chile, empezamos con lo analógico, pues, nuevamente pasamos con lo digital, etcétera. Y estamos en la banda de 2G. Sí. Si tú vas a hablar de 4G, significa que es una banda LTE, que decide una banda tecnología. La diferencia entre 2G, 3G y 4G es la velocidad de navegación. Mayor velocidad de navegación para bajar y subir datos y, también, ciertas aplicaciones que soportan los equipos o dispositivos. Cuando hablamos de smartphone, estamos hablando de equipos inteligentes, ya me sé, para meterse a redes sociales, etcétera. Podemos estar hablando, también, un equipo de 2G, que no tiene capacidad de internet, y que, de 2G, claro, que no tiene capacidad de internet, y uno lo ocupa solamente para llamar. Tenemos que considerar que hay sobre 15 millones de teléfonos celulares de inteligentes dando vuelta y hay una multivariariedad de marca. Y no todas las personas tienen la capacidad económica como para estar teniendo un teléfono de última tecnología. Por lo tanto, por eso, se da la alternativa de que personas pueden tener teléfonos de 2G, que tiene menos capacidad de 3G, tiene capacidad de internet a una velocidad respetable, de 20 megas, etcétera. 4G, mayor velocidad, en el cual ahí uno puede hacer streaming, bajar de video, Spotify, etcétera. Entonces, esas son las diferencias de las bandas, las características del dispositivo. Y es por eso que ahí tenemos nosotros diferentes tipos de medios y ofrecen. Tú estás en plataforma iPhone, Apple, tú estás en Android, ¿ok? Te pueden meter un Sony con un sistema operativo Android, o te pueden meter un Motorola, o te pueden meter un Nokia, etcétera. Entonces, hay una infinidad de dispositivos que se ajustan a estas bandas 2G, 3G, 4G. Entonces, detrás de eso está la característica de lo que el usuario quiere. Claramente, en la medida que si es 4G, significa que el dispositivo en sí es mucho más caro porque tiene muchas más facilidades, le puede colocar otras aplicaciones, tiene otros sistemas operativos. Tu performance, por el rendimiento que tiene ese dispositivo, es mejor para lo que quiere el usuario, para navegar, para escuchar música, para ver YouTube, etcétera. Si me voy a 3G, efectivamente también puedo navegar, podría ver YouTube, etcétera, pero yo ya tengo limitaciones. Si me voy a 2G, no tengo esa facilidad. Ya, ya, ahora ya se me aclaró la película. A ver, Dagmar, esto eventualmente esté etiquetado. Todos los teléfonos, desde ahora en adelante, a partir de hoy día, debiesen tener este sellito, ¿no? Que es un sellito chiquitito, que solamente va en la caja del teléfono. Y tal, cuáles son las características del aparato móvil que voy a comprar, no del plan que voy a contratar. No, es totalmente diferente. Uno, cuando uno compra el dispositivo, uno compra el chip, y detrás de ese dispositivo, detrás de ese chip, uno contrata a la compañía un plan. Ese plan a uno lo crece, y en este momento la tendencia principalmente a datos. Cada día se está perdiendo más de que las personas hablan menos y funcionan más con redes sociales, WhatsApp, pasan audio, etcétera. Te hago la aclaración, Ángeles, de que hay dos etiquetados. Un etiquetado, efectivamente, que la resolución establece de que el etiquetado que se coloca es compatible con todas las bandas, es decir, 2G, 3G, 4G. Pero también puede haber otro etiquetado de que puede decir, ¿sabes qué más? Yo funciono con 4G y 3G. O yo funciono solamente con 3G y 2G. ¿Te explico? Sí, sí. O puede funcionar a lo mejor solamente con 2G. Es decir, si hay un teléfono antiguo, y ponte tú, de que si se va a recomercializar, este teléfono antiguo supuestamente establece de que la persona que vende, el proveedor que vende ese teléfono, debería tenerlo etiquetado. Hay que considerar que la resolución establece de que efectivamente ese sello tiene que ir en la caja, en el envoltorio, o en el embalaje. Eso es lo que establece el artículo 2 de la resolución. Ya. ¿Ok? Sí. Entonces, ahí aún al usuario está claro. Ahora, si yo soy usuario, y me venden un teléfono que no está con etiquetado, o a lo mejor no está con el envoltorio, o no está con la caja original, etcétera, ¿cómo yo me puedo dar cuenta? Entonces, tenemos que considerar, ah, ¿qué características tiene el teléfono? ¿Cómo yo puedo, como usuario, ver esa característica? Una manera fácil sería que a lo mejor pezco al usuario, le saco la tapa trasera, generalmente los iPhone puestos sacar la tapa, entonces uno, otra tecnología que tiene es manco, pero otros teléfonos, llámese Nokia, Motorola, Samsung, etcétera, uno le puede sacar la tapa trasera, uno puede sacar la batería, y ahí debería, sacando la batería, debería decir el modelo del equipo. Entonces, el usuario que nos está comprando un teléfono nuevo, por ejemplo, con el teléfono nuevo no hay problema. Porque el operador, inmediatamente te va a decir, igual que te asustan las calorías, te va a decir, mire, este teléfono es compatible con todo, ah, ya, 2G, 3G, 4G. Es compatible solamente con 3G, y 4G, ah, ya, y te sale ahí. ¿Ok? Sí, fantástico. Entonces, aquel usuario de que, estamos hablando de los que quieren comprar el equipo nuevo, pero no todo el mundo compra equipo nuevo, se puede meter a Mercado Libre, y ahí hay equipo usuario, etcétera. Entonces, una buena manera que yo sugiero, es que la persona que compra un teléfono que no es nuevo, y que no tiene paquete, y no viene en envoltorio o sellado, original, claro. Es revisar detrás. Es revisar el detalle, es decir, ah, lo saco, saco la batería, veo el modelo, me meto a Google, veo el modelo, ah, este Google, ¿cuáles son las bandas que tiene? Fantástico. ¿Ok? Las bandas que tiene. Entonces digo, ah, ¿sabes qué más tiene? 2G, 3G, 4G. Ah, yo sé que eso es la banda que el operador tiene compatible ese dispositivo, y después voy a un operador, y claramente ahí le pueden colocar el chip, etcétera. Fantástico. Bueno, las cosas que también... Dagmar, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Sí, nos tenemos que ir a las noticias. Pero te agradezco... Un gusto. No, igualmente. Te agradezco el que nos haya explicado tan claramente... Como diga tu disposición, muchas gracias, buenas noches. Estés bien, chau, chau. Dagmar Pierce, director de Ingeniería Civil e Informática de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de San Sebastián, aclarándonos esta ley de etiquetado para celulares. Ya lo sabe, tiene que venir clarito en el envoltorio, si no, haga lo que dice Dagmar, revise detrás de la batería, deberían venir los datos, y ahí usted lo chequea para comprar seguro. 23 horas en punto, vienen las noticias, viene el informador, y nosotros volvemos con más. Hoy en la radio. Hoy en la radio.